A continuación, damos lectura a los nombres de las 26 víctimas fatales reportadas hasta las 8 de la mañana de este sábado. Yonef José Chatman Izquierdo, de 10 años de edad, de Holguín. Orlando Vargas Brink, 58 años, La Habana. Melanie Laura Mosqueda Chacón, 17 años, La Habana. Danay Cibaldés Figueroa, 28 años, La Habana. José Salvador Mesa Sánchez, 77 años, La Habana. Luisa Gilbió Arrastía, 39 años, La Habana. María del Pilar Monzón González, 56 años, La Habana. Nayelis de la Caridad Brito y Barzábal, 15 años, La Habana. Milton Lorenzo Ventura Narbona, 67 años, La Habana. Ramón Toribio Señor Vergara, 65 años, La Habana. Alexis Lufrio Herrera, 49 años, La Habana. Manuel Eugenio Linares Sosa, 38 años, La Habana. Adriana Josué Díaz, 52 años, La Habana. María López Cerón Uga, 29 años, España. Julián Pupo Castellano, 34 años, La Habana. Yanis Leidis Morales Armenteros, 34 años, La Habana. José Carlos Chatman Serrano, 36 años, Holguín. Eric Girón Molina, 35 años, Holguín. José Antonio Alfonso Delgado, 77 años, La Habana. Bianca Yaniel Matos Cabrera, 40 años, La Habana. Felicia Simón Maure, 57 años, La Habana. Chanel Estefany Hernández Díaz, 15 años, La Habana. María Isabel Bulaín Montes de Oca, 29 años, La Habana. Luciana Sierra Garro, 54 años, La Habana. Juan Carlos Asa Martínez, 50 años, La Habana. Y Alexis Armando Velázquez Martiato, 53 años, La Habana.